Ya no quiero que me quieran los ciendes Y dirijas tus miradas hacia mi Lo que siento para ti es mayor desprecio Y decirme como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Y haz de cuenta que sembramos una milpa Esa milpa con la helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó voló Y lo que pasó voló Ya no quiero que me quieran los ciendes Y dirijas tus miradas hacia mi Lo que siento para ti es mayor desprecio Y decirme como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Y haz de cuenta que sembramos una milpa Esa milpa con la helada se secó Y haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó voló Y lo que pasó voló Lo que pasó voló Y necesitaba SHOO El ESTE